Estamos en vivo, el mejor programa está a punto de comenzar y empezó, estamos en vivo, que es la que hay, Corillo, bienvenido a otra edición de Sesiones, el mejor programa de las redes sociales, estamos rompiendo el internet un lechazo a la vez. Ese slogan salió orgánicamente en uno de estos episodios pasados, si no sabes de cuál estoy hablando, tú echas para atrás y vas a enterarte de todo lo que sucede, fue al final de una de esas anteriores sesiones. Anyways, bienvenido, vamos a conocer primero a mi co-host por la tarde de hoy, un fuerte aplauso a Eric Bonilla. Vaya, que es la que hay, Corillo, nuevamente aquí en Mazacote, secciones. Comediante directamente de Calleí y nuestro invitado especial, porque Eric no es tan especial. No, no, no tanto. Mami también me lo dice. Especial, especial, sí. Álvaro motherfucking Díaz en la casa. Bien contento de estar aquí. Que, de hecho, yo creo que ha sido el primer caso, el primer invitado que hemos tenido en ambas sesiones y en Mazacote, así que te lleva ese honor. Gracias, gracias, de verdad, me siento bien honrado por eso. Recientemente. Gracias, me siento bien honrado, hoy no duermo de la emoción. Estuviste en South by Southwest. ¿Cuándo llegaste? Llegué el domingo, bien de noche, de estar en el festival South by Southwest. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Como que es bien chévere esto que hace en Austin. Es como que diferentes marcas. En Texas. Esa es en Austin, Texas. Austin, Texas. Se ponen, como quien dice, para promover los nuevos talentos. En la sección de música, que es la que, como quien dice, que yo fui, pues se hacen diferentes showcases. Ahí estaba desde el tipo más underground hasta Drake. Tuvo un showcase ahí en el festival y pues nos fue súper bien. Cantamos dos noches. Antes de llegar al festival, Life Nation nos había puesto como uno de los 15 artistas que deberías ver en South by Southwest. Un festival que hay dos mil. ¿En dónde fue que viste eso? En Life Nation. Y vi algo también. De hecho, vi un montón de cosas. Yo te sigo aquí en las redes, pero no es ni tú posteándolas. O sea, cosas que he visto en el feed mío. Vi algo de Vice, que es lo que decían en la revista más cool del universo. Pues Life Nation nos tiró como los 15 actos que tenías que ver en South by. Entonces, Vice y Noisy, que es como que la parte de música de Vice, nos puso como que fuimos de lo mejor que pasó en South by. South by Southwest. O sea, de las dos mil bandas que habían tocando, bandas me refiero a artistas también. Pues Noisy Vice, que es como que esta súper revista y plataforma, puso que fuimos de lo mejor en el festival, lo cual es como que un honor bien exagerado. Y cabrón, ¿qué es lo que está pasando en estas presentaciones en vivo? O sea, ¿cuál es la gran cosa? ¿Qué es lo que te está separando, tú crees, de la masa? No te puedo decir el secreto, gente. Tienes que ir al próximo show. ¡Uh! No, no. Lo que pasa es que en realidad, en realidad yo pienso que en vivo, siempre he tenido la mentalidad que en vivo es cuando de verdad se demuestra quién tú eres como artista. Y desde chamaquito yo me imagino que tantas veces practicar frente al espejo con los controles del televisor. De micrófono, de micrófono. Ajá, yo creo que pues hemos podido desarrollar con el tiempo un buen show y tengo un buen equipo también que me acompañe en los shows y pues al parecer estamos dando de qué hablar bien en todos lados que vamos. ¿Cuál tú crees que es la clave para ser efectivo en vivo? Ver muchos shows, interactuar con la gente, la energía. Acuérdate que la energía que tiene el artista se la transmite, como quien dice, al público. Eso es bien importante que yo siento que mis shows están bien llenos de energía desde que yo entro y estoy ya interactuando con la gente, algo que siento que les hago que me contesten, lo hago parte del show. Tengo mucha energía, eso se la transmito de cierta manera y en verdad me gusta mucho el show que tenemos. Siento que es que lo hemos tenido que probar, como que la vez pasábamos hablado que una vez yo tuve que cantarles lo de... Ajá, lo del sonido. Cuéntalo de nuevo brevemente. Lo de Calle 13, rápido. Una vez tuvimos la oportunidad de abrirle a Calle 13 en el Palacio de los Deportes, que es como que la sala más importante en México, 20 mil personas, casi nadie me conocía y pues tuvimos que cantar y cantar contra un público así, bien loco. Que no sabe quién puñeta tú eres. No, y que hay historias de que Ranela, la primera vez que fue a México, le tiraron con lata y cosas, que ya tú te trepas ahí como que, diablo, si me tiran con lata a mí también. Y como que es como que con el tiempo, oportunidades así, la South Bay South West, que es como que estos festivales, pero tú puedes cantarle, como que este año se llenaron los shows, pero el año pasado como que yo pude cantarle a 50 personas, pero son las 50 personas que son. O sea, como que está como que Apple Music, como que los blogs, pero que es difícil cantarle a 50 personas mirándote así porque tú tienes que tener una concentración y yo siento que todas esas cosas son las que han ayudado a que el show quede bien chévere. ¿Qué te disfrutas más? Que esto es algo que nosotros los comediantes como le envidiamos a los cantantes o performers musicales que ustedes hacen su arte en privado, pueden hacer su arte en un estudio o en un jam session entre sus panas sin el público y añadiendo al público que ya son los espectáculos en vivo. ¿Qué es lo que más te disfrutas? ¿Tu tiempo en estudio o estos shows que estás haciendo? En verdad, ambas son sumamente importantes, pero yo diría que la mejor es el show en vivo, porque es como que puedes ver la reacción de las personas después de ese tiempo que estuviste encerrado, que le debe de pasar a ustedes con los chistes, que tú dices, funcionará, porque para mí está súper gracioso, pero funcionará este chiste y cuando lo hace me imagino que puedes ver la reacción. Y es más o menos lo mismo con la música, que tú estás haciendo una canción y dices, así es que tiene que ir, y tienes a una persona diciéndote, así no es, una persona así, pero debes de cambiarle. Y tú, ¿qué hago? Y de momento cuando estás en el show en vivo, ahí es como que clickeo. Puedes ver la reacción y puedes saber dónde diste, dónde tenías que dar y dónde fallaste, que puedes mejorar, tú sabes. Fíjate, yo creo que en la comedia, eso que tú acabas de decir es un factor detrimental en el stand-up comedy, porque uno no tiene la menor puta idea si la gente va a captar el setup que tú estás haciendo del chiste. Muchas veces lo haces a tus amigos y tus amigos ya te entienden, ya saben lo que tú estás hablando. Y ellos lo captan, pero tú no sabes cómo va a captar esa gente que tú no los conoces, tú nunca lo has visto. Sí, sí, sí. Yo he tenido unas discusiones con mi novia, porque yo le hago el chiste a ella, está bueno y yo, pero, pero, está eso, no va a funcionar. O sea, yo creo que el grupo focal que uno hace con las amistades y micro, no, no, a veces no, no es representativo de lo que va a pasar y eso te trabaja de una manera bien loca. Sí. Este, qué cool, me alegro que te esté yendo súper bien. South by Southwest estuvo cabrón, te vi en un montón de revistas, digo, en, en, o sea, vi lo de Vice y lo, lo interesante es que en varias ocasiones o en varios de estos listados he visto que ponen tu foto como el header de, de artículo, así que. Lo va a pasar. Sí, eso, eso está bien chévere, eso lo hicieron, lo hicieron ahora en Vice. Quizá el hairstyle, que es como que bien fotogénico para los que están escuchando. Déjame, perdona que te interrumpa. Eh, hay gente que está escuchando este podcast solamente la versión de audio, pero esto también se ofrece en YouTube, así que si lo está escuchando en versión podcast, puedes meterte en YouTube y ver esto y ver el super hairstyle de Álvaro Díaz, que fue la clave del éxito para que lo pongan en los banners de todos estos artículos. Para escribirlo un poquito mejor es como un Q-Tips. Ajá, tiene como el de esto azul. Ajá. Bueno, pues eso está, puede ser, tú sabes, puede ser, este, eso puede ser una de las razones, pero también pasó ahora y tuvimos un festival en Santo Domingo que se llamaba Isle of Lights, que fue un festival indie y éramos como que los únicos artistas de hip hop allí. Estábamos yo y los Walters de Puerto Rico representando a Puerto Rico. Uy, duro. Y nos fue como que súper bien y también nos pusieron de, en todos lados que salió la noticia, Life Nation, nos colocaron también como la foto de GD. Que no sabemos si significa que fue como que lo mejor o... Bueno, tú sabes que hay un montón de factores, o sea, realmente te estoy jodiendo por lo del pelo, pero muy probablemente eso sea un factor. A mí una vez, cuando yo trabajé en ventas por un tiempo y me leí libros de ventas y de mercadeo, y para que tú veas los detalles que alguna gente se fija, dijeron un artículo, era como que cuando hay una oportunidad de tú tomarte fotos, trata de ubicarte en la esquina izquierda del corillo. Porque si tú estás en la esquina izquierda y tomas una foto del corillo y eso sale en una revista, tu nombre va a ser el primero. Pero, cuando diga, mira, aquí está fulanito, menganito, pues tú sé fucking fulanito. So, ¿sabes? Hay un montón de estupideces que, coño, quizás fue el pelo. Quizás el hecho de que tú eras un galán de telenovelas, del hip hop y del tramo. Un galán. Gracias, gente. Oye. Mi mamá dice lo mismo. Todas las mañanas cuando te levantas. Mira, óyete esto. Hace, te voy a contar la historia, que esto yo no te lo conté la otra vez, de cómo yo me enteré de tu existencia. Yo soy bien fanático de, digo, era, yo no sé si siguen juntos, pero fuete billete. Digo, yo soy bien fanático de ellos desde ciencia ficción, fui fanático de Dávila, y cuando salió fuete billete, esto fue como un, un breath of fresh air, como dicen. Y a mí me impactó un montón, que de hecho, ahora con toda esta dinámica de los Anuel, de La Vida, Brian Myers, que ellos estaban haciendo ese movimiento de trap con suciería, suciedades. Eso fue fuete. Fuete billete, hacían eso. Esto está bien cabrón, les recomiendo que lo busquen. Anyways. Pues yo seguía ese movimiento que fuete billete hizo, y ahí fue cuando tú sacaste, súper exclusivo, ¿verdad? Y en el video de súper exclusivo, salía, no sé si Pepper Kilo. Salían los dos, salían los dos. Y fue como que, guau, espérate, ¿quién es este? ¿Quién es este chamaquito? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo me gustaría saber el génesis de súper exclusivo? Este, bueno, es que súper exclusivo, estábamos en ese, en ese momento donde todo el mundo se quería, y todo el mundo se apoyaba, y no había competencia. O sea, y en ese video salen todos, como que Joy sale en ese video, John Martino sale en ese video, Mike Tower sale en ese video, fuete billete sale en ese video, Audrey Nick sale en ese video. Este, literalmente ese video tiene mucha, mucha crema de la gente que está representando a Puerto Rico. Y todo pasó genuino, porque en ese momento no era Álvaro Díaz, ni fuete billete, ni Joy Santana, en ese momento era estos panas que estamos haciendo esta música de Puerto Rico, y todo el mundo se estaba apoyando. Y eso, por eso fue que quedó así, bien genuino. Y ahora que dices, ese momento de súper exclusivo, de lo que fuete estaba haciendo, tú sabes, eso ha influenciado demasiado, como que hay grupos en diferentes partes del mundo que están haciendo esto, y trap, y cuando tú les preguntas, no son como los de aquí que como que tratan de taparlo, como que dicen, sí, en verdad. Gracias. Ustedes fueron los que lo hicieron sonar como era, y lo influenciamos. Eso está bien interesante. Eso es súper cool, ese momento fue súper chévere, y qué cabrón que fue ahí que... Es que han habido altibajos, o sea, porque el reggaetón siempre en mi mente, yo siempre he tenido gente a mi alrededor que dicen, no, ya el reggaetón yo creo que ya está decayendo, cada año yo veo más choliseos en el... llenándose completamente con artistas del reggaetón. Uno detrás del otro. Hay gente que en su mente están manufacturando esta idea de que, no, eventualmente, cállense, eso no va a pasar, esta es la salsa de nuestra época. Pero el hip hop, y te lo digo, o sea, yo seguía el movimiento del hip hop bastante detenidamente hace unos años, y sí ha tenido unos bajos bastante contundentes y unos altitos, pero no fue hasta bien recientemente que la masa puertorriqueña ha adoptado el ritmo como algo aceptable, no sé si en la radio, pero en lo... Bueno, yo no sé, yo no creo que por lo que esté rapeando todavía en la radio, pero se está que el... Yo pienso que el nombre correcto debe ser como Trapetón, que es como un trap con reggaetón mentality, pero bufeado, tú sabes, como que... ¿Y tú sientes que tú eres como un precursor de este movimiento? No, yo pienso que lo que nosotros estamos haciendo es diferente, tú sabes, pero definitivamente hay muchos de ellos que dicen como que, mira, yo escuché lo de Álvaro y me gustó mucho y traté de hacerlo y me quedo bufeado, tú sabes, como que... Igual que otros que, que no, que... O sea, yo siento que había gente que lo hacía antes que nosotros, hay gente que se... Hay gente, yo siento que por eso que tú dices, se están matando como que decir, fui yo el que lo comencé, tú sabes, como que eso es como que súper gracioso. Ok. Porque es estúpido también de cierta manera, pero nada, es chévere que esté pasando ese movimiento, yo siempre digo que es bien importante que tiene que existir el yin y el yang, tú sabes, como que... Y yo siento que lo que nosotros hacemos de cierta manera es diferente, o sea, especialmente lo que yo estoy haciendo, tú sabes, como que... ¿Tú tratas, tú haces un esfuerzo bien consciente de hacer algo diferente? Yo siento que sí, como que... Por ejemplo, en el tema La Pistola de tu papá, que lo puedes buscar en Soundcloud, este... Sampleamos una banda como que venezolana, en el coro y... Y obviamente tiene un estilo de rapier que ya me distingue a mí, como de cierta manera. Y como que eso fue algo, como que una de las entrevistas que estábamos teniendo con un gringo para nada de nosotros, este, fue eso, que lo que le llamó la atención, que es como que nosotros estamos haciendo lo que Kanye hace o lo que Drake hace, pero nosotros lo estamos haciendo a nuestra manera, tú sabes, como que... Sampleando una banda underground venezolana, este, haciéndolo como que... Dándole a nuestro propio twist y no tanto imitando. Como al principio quizás pasó que, como la gente no sabe, es como que... Es hip-hop y es como que, ah, te crees Drake, ah, te crees Kanye y Jay-Z. Es como que, no, loco, como que... Yo llevo escuchando esta música desde que soy chiquito, es lo que quiero hacer y es lo que... Ajá, es que es inevitable como apartarte de esas fucking influencias reales. Lo que pasa es que tu influencia muy probablemente son las mismas de Drake. Exacto. Y, o sea, tienen un meollo similar de inspiración en sus cabezas. Sí, sí, no, no es cuestión de copia, es cuestión de la inspiración. Ajá, vienen de lugares similares. De lo que le gusta hacer, de lo que tú sientes en el momento en que estás en stage, muchas veces, digo, yo como comediante, yo a veces digo, yo voy a hacer este chiste de esta forma. Y cuando estoy ahí, hago otra forma, una forma natural, me sale de natural. Sí, sí, y te bajas y dices, pero, pero, ¿qué pasó? Yo creo que hay un instinto, hay un instinto escénico de, yo no sé si quizás tú te has identificado o no, pero hay una toma de decisiones bien importante que tú tienes que, en escena, decir, ¿sabes qué? Olvídate del plan A, voy a improvisar. Y esa decisión la tienes que tomar en cuestión de nada. Ajá, pero un instinto que tú tienes de, yo confío en mis habilidades humorosas y me voy a ir por ahí. ¿Tú te sientes identificado? A veces tú, no sé si el bioequivalente en la versión rapero es como que íbamos a hacer esta canción, vamos a hacer esta otra. No, definitivamente. O gritar en una parte. No, súper, pasó este. Ahora yo estoy conociendo lo que es los in-ears, como que in-ears de cierta manera, para los que no saben, es como que tú cuando estás cantando en vivo o te escuchas por monitores o te escuchas por in-ears, que es que tienes como unos headphones escondidos dentro del oído. El truco ahora con los in-ears es que mi baterista, por ejemplo, o mi DJ, pueden tener un micrófono y me pueden hablar y la gente no lo escucha, pero yo lo escucho. Y entonces ha pasado que estamos cantando una canción y la gente como que estaba bien activada y esta canción como quien dice los bajó porque es como una ola. O sea, la música mía que tiene su pump y aire también lente, sé. Entonces, quizás venía una lenta después y ahí mismo como que el baterista toma la decisión y es como que, mero, vamos a saltar la próxima canción, vamos para la pompia era. Y ha funcionado, tú sabes. Eso también pasa en tarima que tú, pues viendo las reacciones del público, tienes ya un rondao en tu mente, pero puedes alterarlo porque puedes saber cómo jugar. Igual que si te están cantando las canciones románticas y están en ese baile, pues entonces como que quizás no cambiarle. O sea, tienes que decidir qué hacer. ¿Cuál es tu oxígeno? Mi oxígeno son las risas. ¿Cuál es tu oxígeno en ese momento de que tú estás cantando una canción romántica? ¿Sabes qué es lo que tú esperas? ¿Cuál es la reacción idónea de un público? Bueno, las mujeres gritando, tirándote panty. Bueno, eso es lo que se supone que diga. Como que sí, cuando las mujeres. Pero la realidad es cuando tú, cuando lo chévere yo siento de las canciones de amor que yo hago, que lo hablé también, que es como que no son canciones como cheesy. Como que, esto extraño. Es como que, yo siento que es una canción de amor como que, yeah. Como una canción. La cosa es que a mí lo más que me motiva es cuando la gente, tú lo ves que se la están viviendo por ti. Como que, en realidad puede ser una nena, pero puede ser un nene también. Pero tú ves que cuando él la está cantando, él se la está cantando a alguien en la mente. Como que yo estoy cantando la pistola de tu papá, Winsomno, y él tiene a Francesca en la mente, tú sabes, como que... Ah, qué cool. So, quizá el... Me imagino que siempre se debe sentir cool ver a alguien cantando tu canción. Sí. Pero el silencio, a veces es cool. El silencio, en términos de... O sea, porque hay un tipo de silencio... Hay dos silencios. El silencio bien contundente de esto. Estoy escuchando bien, Carlos, lo que esté pasando. O el silencio de... Whatever. Estoy pendiente a otras cosas. ¿Te ha pasado? O sea, ¿puedes diferenciar eso en escena? Sí, pero yo... El silencio no es bueno. Ok. Sí, cabrón. Espérate, yo tengo que hablar de algo bien importante. Yo estuve en un show... Esto es un tema bien controversial. Porque esto fue un issue que llegó hasta los periódicos y yo estuve en ese show. Y fue como que... Habían tres personas gritando. En el show de Anati Yux. Que a ti te gritaron, supuestamente, que... Todo el público estaba gritando. Decían los periódicos que... Ah, esto, lo otro. Realmente, en un grupito de nenas estaban bien cerca, amigo. Eso fue nada. Y esto fue algo que se explotó en los medios tradicionales. ¿Puedes explicar más o menos qué fue lo que pasó? Gracias, gente, por traer esto al tema. Me encantaría hablar de esto. Es bien gracioso. Para los que no saben... Nosotros somos un proyecto que llevamos como tres años metiéndole. Y hemos logrado cobertura de muchas páginas bien importantes. Como Complex, como mencionó Chente. La prensa de Puerto Rico nunca nos ha apoyado. Pero por alguna razón, en un show decidieron, como quien dice, fabricar esta historia, exagerarla de cierta manera. Pero tengo entendido que también el evento auspiciaba otro periódico. Exacto. Fue como un revolú entre... La cosa es que la prensa de Puerto Rico se puso... Pintó esta historia. Que Chente dice que, obviamente, hay un... Había un montón de personas. En realidad, estaba escocotado. Para hablar claro, el party estaba escocotado de cierta manera. Porque estaban bien caras las taquillas. Y la cosa es que había como un grupito de tres, cuatro personas que fueron para allá para eso. Como que pagaron sus 25 pesos para hacer... ¡Buuu! Lo cual está bien chévere. Tú sabes, como que... Como que está bien. Si tú pagas tus 26 pesos, tú haces lo que tú quieras. Pero la cosa es que estos periódicos... Estos periódicos lo pintan. Porque acuérdate que estaba escocotado. No hay nadie. Eso la gente lee. Eso es lo que pasa. Entonces, cuando tú lees esta noticia, tú lo que lees es como que... Este artista, Álvaro Díaz, entró a la tarima. Y había un mar de 50 mil personas. Como que... ¡Bate! ¡Bate! Y yo, no, yo quiero cantar. ¡No! ¡Bú! ¡Macharrán! Como que eso es lo que los medios, de cierta manera, le pintaron a la gente. Y mucha gente se lo creyó. Y en verdad, a mí no me importa lo que la gente se cree. Pero cuando mi mamá me dice... ¡Alvarito! ¿Estás bien? ¿Qué fue lo que pasó? Como que bien preocupada. Y yo como que... Tenerle que explicar a mí nomás que... Los medios no son lo que... Es el juego. Es el juego mediático. Eso es bien extraño. Pero está cool. Tú sabes, como que después de eso... Después de eso han pasado muchas, muchas cosas buenas. So, gracias a los dos periódicos. Porque definitivamente es gracias a ustedes. Pero está bien chévere también que me gusta... Me gustaría mencionar esto porque me tiraron. Me gustaría tirarles un poco. Que está bien chévere que... Esa noticia quizás hace 10 años me hubiese podido destruir. Pero entonces, esta tecnología nueva que tú estás utilizando, la internet... Le ha quitado un montón de poder. Porque tú sabes que hace 10 años hacían una noticia así de Álvaro Díaz. Fue abuchado. La carrera de Álvaro Díaz se acabó. Se destruyó. No existe. Tú eres el... Por siempre vas a ser el que te abucharon. Pero lamentablemente... Tiempo pasó. Eso es bien loco. Los jefes de... Yo estuve hablando de esto que salió en mi blog recientemente. Que anteriormente había unos jefes que determinaban quién iba a estar en las pantallas. Las pantallas era todo. Quién iba a estar en la pantalla del televisor. Había una persona que podía decir... Mira, yo quiero a Chente que sea el host de este programa. Y quiero que Eric sea el host de este programa radial. Y quiero que Álvaro corra este periódico. Y realmente todo eso ya... Nada que ver. Porque yo puedo tener mi propio periódico en mi blog. O sea, el poder del individuo ha incrementado considerablemente. O sea, hoy por hoy... Yo puedo tener un espectáculo sorpresa mañana. Anunciarlo quizá en Snapchat. Y puede que vaya un corillo. Y anteriormente los medios tradicionales... Pulseaban con el celeberto de... Ey, tú necesitas hacer publicidad. Tú necesitas recurrir a nuestra ayuda. Y pues obviamente todavía juegan un rol bien importante. O sea, si yo tengo un espectáculo grande, yo tengo que hacer un media tour y para mí... Pero no es necesario. Ajá. Es como que es bueno y ayuda. Pero no es la única opción. Claro. Hablemos brevemente de Snapchat. Snapchat. Esto es una mención honorífica a nuestro invitado por el día de hoy, el gran Álvaro Díaz. La última vez que yo me senté a entrevistar a Álvaro Díaz fue para Mazagote. Episodio creo que fue cuarenta y pico. Puede que esté adivinando bien, cabrón. Después de esa entrevista, o sea, una parte que no está en la entrevista es cuando nosotros terminamos, salimos del estudio. Ahora mismo estamos grabando en el estudio Guillermo Domínguez y hablamos de Snapchat. Y tú me vendiste Snapchat. O sea, tú me dijiste... Y yo tenía... Yo repetí el discurso que dicen todos los huelebichos. Chicos, pero eso es de chamaquitos. Sí, cabrón, pero dos cosas. Esos chamaquitos van a crecer eventualmente y eventualmente los adultos también van a obtener lo que es lo que está pasando ahora mismo. ¿Cómo tú estás manejando Snapchat en estos momentos? Y quiero que, Erick, tú también digas tu input después. Pues... Snapchat. Gracias, Álvaro. Puñeta, de verdad. No, sobre todas las personas que tienen a Chente en Snapchat, en verdad, de nada. Porque Chente está bien fucking gracioso en Snapchat, so... Sigan a Álvaro. Denle gracias a Álvaro siguiéndolo. Este, sí. Nada, Snapchat en verdad es una herramienta bien chévere. Pero yo siento que así mismo te la vendí, de cierta manera. Es como que... Es una manera bien chévere de... Es una nueva red social. Tú sabes, como que es publicidad y puedes anunciar un montón de cosas. Como que de seguro hay muchas personas que van para tus eventos. Que de la manera que se enteran es de fucking Snapchat. Están pendientes de Snapchat para ver dónde va a estar Chente. Igual que a mí me ha funcionado como que... Yo tengo una... Como quien dice, un merch. Una línea de ropa. La tienda.com. La sustituyes por la V. Este, donde vendo gorra y cosas. Y me ha funcionado mucho que en el Snapchat me tiro. Mira, hoy voy a ir a la Plaza América. Son las cinco. A las ocho de la noche voy a estar en plaza. Y cuando llego hay un montón de chamaquitos ya. Y hombres y mujeres también. Esperando para comprar merch. Y estas cosas que me han servido. Tú sabes, de una... Como una súper herramienta para comunicarme directo con... Es que mira, de verdad. Snapchat es tan diferente. Yo pienso que... Se parece más a la manera en la que nos comunicamos realmente. O sea, yo... Porque... Pues en Facebook, el backtrip de Snapchat es que yo lo subo y se desaparece. Pues puñeta, si en la vida es real. Yo te digo algo y si te olvidaste, te olvidaste. O sea, que intrínsecamente es algo más real a la manera en la que... Y bien importante también que... Por ejemplo, si tú posteaste algo a las ocho de la mañana en Instagram, Twitter y Facebook. Y yo entré a las cuatro de la tarde. Me lo perdí. En cambio, en Snapchat. Si tú... Cuando yo vaya a los de Chente. Si tú posteaste algo en menos de 24 horas. Lo voy a ver. Lo tengo que ver. Como que tengo que pasar por el video para poder llegar a los otros. Y otra cosa, que si una nena, que esto a mí nunca me pasa, pero me envía un pezoncito. Yo lo vi y lo quiero ver de nuevo. Tengo que decirle, acho, vamos a ver ese pezoncito de nuevo. Envíamelo de nuevo. Hay que interactuar. Hay que interactuar con ella, claro. No es como Instagram, que yo voy a poder verlo forever. Sí, yo abrí Snapchat por Chente. Porque Chente... Vino a donde a mí. ¿Tú tienes Snapchat? No, no, no. Tengo Snapchat. Tú eres un fucking loser. Abre Snapchat. Y ese día abrí Snapchat y me enseñó a usarlo y me dijo que desde ese día en adelante iba a ser otra persona, que me iban a llegar muchas tetitas y todavía es la hora que no me ha llegado. So, Snapchat amaneció. Tetitas. Mira, y tú sabes, otra cosa que lo hace diferente. Casi todas las redes sociales actualmente es como un scroll. Es para arriba y para abajo. Y Snapchat es como que para los lados, para arriba. Es como... Es tan fucking diferente. A mí, de verdad, me ha vuelto a la cabeza. ¿Es tu red social favorita ahora mismo? Ahora mismo, yo... Sí, es mi red social favorita. A mí lo que más me gusta es... Lo que más a mí me gusta hacer es, obviamente, stand-up. Pero después de stand-up es producir este tipo de contenido. O sea, contenido de formato largo, hablar un rato, ver qué carajo pasa. O sea, a mí me gusta sentarme a hablar con gente. Pero en términos de la red social, clichosa. O sea, entre Facebook, Instagram, Twitter, etc. Snapchat, para mí, que es bien poderoso. Inclusive, mi papá ya bajó Snapchat. Y mi papá es como un péndulo que es indicativo bien loco. Que cuando mi papá baja las cosas, usualmente ya próximamente... Significa que si él lo sabe manejar, por ahí van a venir otras personas de su generación. O sea, él es bastante adelantado en eso, creo yo. Puede que yo esté en un viaje trabajando con mi papá mejor que el tuyo. No sé. ¿Y tú? ¿Cómo tú ves Snapchat? Bueno, Snapchat es una red social bien cool. Yo pienso que es la red social más cool ahora mismo por lo diferente que tiene de ser más alcoroso. Más alcoroso que Facebook. Facebook es bien fresita. Twitter es alcoroso, pero no tiene video como tanto como Snapchat, que es totalmente video y foto. Y mira, pues es una muy buena herramienta, muy buena red social. Yo la utilizo y me gusta. Este, pues ahí terminamos el segmento de... Gracias a Álvaro por Snapchat. Síganlo, Álvarito. Álvarito con O-U al final, con un A-U. Álvarito. Álvarito y un A-U al final. Este... Yo siempre he admirado tu output creativo y el de la ciudad. Y la ciudad me parece una propuesta bien extraña porque es como un colectivo de... O sea, mi sentido común me diría, bueno, pues si Álvarito está en un colectivo son todos músicos y todos bregan con música y hip hop y esto y lo otro. Pero la realidad es que se parece más a una agencia de publicidad que a un colectivo de música urbana. De cierta manera eso es. Cuéntame más o menos, describe brevemente qué es la ciudad. Pues la ciudad es como un colectivo creativo donde un montón de artistas con talento se unieron para poder promover sus proyectos. Es decir, de cierta manera, como que si John Martino hacía ritmo y cobraba 500 pesos, César Berrío hacía videos y cobraba 5 mil pesos, este, Álvaro Díaz no podía cobrar nada por el rapier, como lo dicen. Sí, pero Alberto de Clown cobraba 100 pesos un arte. Es como que si todo el mundo se hubiese puesto a cobrar, quizás nadie conociera a John Martino, nadie conocía a César Berrío, Álvaro Díaz. Son como quien dice, todos estos panas que se unen, como quien dice, por un bien. De si tú brillas, yo brillo. Y así mismo fue como que, pues, obviamente Joyce, Bray, Débora, hay productores, Hortiz, Lara Project, John Martino, Caleb Calloway, directores César Berrío, Chori Santana. Tú sabéis, probablemente se me está quedando alguien y se van a molestar conmigo. Sí, pero es una cuestión de, en la unión está la fuerza. Tú lo que estás diciendo es, sí, pues es que todo el mundo haya podido quizás vivir de esto, pero a menor escala. El argumento es que, siendo parte de este colectivo, todo el mundo se va a apoyar. Ajá, y de cierta manera es como una disquera y que todo está corriendo, de cierta manera. Los videos de, de Joyce Santana, tú sabes, y viceversa. Y no le debemos nada a nadie, más que a nosotros mismos. Y como quien dice, eso también ha influenciado, como que ahora hay un montón de corillos que hacen prácticamente lo mismo. Y esto viene también de, como quien dice, Odd Future y San Mop, estos corillos de Estados Unidos que fueron los que influenciaron esto. Como no se puede, no se les puede quitar el crédito. Que ellos demostraron que, o sea, eso fue un momento, gente, donde tú dependías de una disquera o de un padrino o de que alguien dijera, este tipo está duro, para que la gente te apoyara. Y ese fue un momento, es como que, mira, vamos a unirnos para que el arte sobresalga y de cierta manera lo logramos. Tú sabes, aunque estamos ahí todavía, tú sabes. Ajá, no, no. Yo creo que esto pasa mucho. De hecho, yo pienso que en la comedia, llamándola a mi ámbito, ¿verdad? Pasó, una vez comenzó Trepate Aquí. Si te das cuenta, hay varios grupos que salieron de cuando comenzó Trepate Aquí que llegaron solos. Ya llegaron como que solitos allí. Mira, tú, me gusta cómo tú haces comedia. ¿Te gusta cómo yo hago? Ah, pues mira, vamos a un grupito. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Es la manera. Ahí salió todo eso. Han salido varios grupos. Sí, es como que aquí tiene una plataforma. Muestra tu arte, cabrón. Y ranquéate con nosotros. Ya estamos terminando. Por favor, si tienes algún espectáculo que quieres anunciar o redes sociales, todo lo que tú quieras. Álvaro Díaz. Voy a estar en el ceremonia en México, Ciudad de México. Toda esa gente de México que está viendo. Chacho, cientos de miles. La gente de México, vamos a estar allá en el 9 de abril compartiendo tarima con Nas. Fuimos festival que Disclosure, que Flu, Thunder. Para, 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 para. Nas. Nas. Nasty Nas. Nasty. Nas. Y el marica. Vas a estar compartiendo. Vamos a estar compartiendo el festival con esa gente. Y nada, representando a Puerto Rico una vez más. Tuvimos, como quien dice, un festival season. Hicimos, este, With the Future en Puerto Rico. I Love Light en Santo Domingo. Llegamos de South by Southwest en Texas. Y ahora, pues, vamos para México, el ceremonia. Que es como que un super festival. Y, bueno, va a estar Nas. Ok. So, vamos para allá a representar. Y, si Dios lo permite, pues, seguir poniendo a Puerto Rico. Redes sociales. Donde es. Yo, Álvaro Díaz en SoundCloud, Facebook, Twitter. Yo, Álvaro Díaz. Y YouTube. Para entonces, en Instagram, Álvaro Díaz. Y en Snapchat, Álvaro, 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 como el final. Álvaro, U. Eric. Ah, en Facebook, bajo Eric, con C, con K. Eric Comedy. También me puedes buscar en Snapchat, bajo Amanecillo. Todos los martes a las 8 de la noche, los Amanecillos Radio Show. Un programa de radio web que les va a encantar. Todos los martes a las 8 de la noche, en vivo. Y luego lo tiramos en podcast. Y el 14 de abril, en Estudio 124, Cartón y Tela se presenta con su show. Que no se coma tanta caca. Yo soy Chente Hidrach. En todas las redes, Chente Hidrach con Y. Bien importante mencionar que próximamente se va a estar llevando a cabo el festival de comedia más grande que se ha celebrado en los mares del Caribe. El Triunfo Fest. 2016, el Triunfo Fest consiste de stand-up comedy, improvisación. Sketch comedy, música en vivo. Un concierto en República Dominicana. Ah, pero espérate, espérate. Es que esto hay que explicarlo detenidamente porque esto es huge. Vamos a salir de aquí del muelle panamericano en un barco llamado el Caribbean Fantasy. Entonces, vamos a hacer un corillo bien intenso. Vamos a janguiar todos juntos. Vamos a disfrutar esa noche de un show de comedia bien variado con música en vivo. Llegamos al otro día a la República Dominicana. Un all-inclusive. Viva la, creo que se llama... Winham. Un hotel de... Winham. Nada más nada. Un Winham. All-inclusive. Bebida incluida. Toda la comida que te puedas meter. ¿Qué más tú quieres? Demencia. Un concierto esa noche allí en el All-Inclusive en República Dominicana. Al otro día nos volvemos a montar en el barco de comedia en vivo. Va a ser un weekend como un... Yo que nunca tuve un Senior Trip voy a estar disfrutando y janguiando como si yo nunca hubiese tenido un Senior Trip. Y lo voy a dar todo en el Triunfo Fest 2016. Esto va a ser en septiembre del 2 al 5 de septiembre que es Labor Day Weekend. Es un weekend largo así que no den culo. Las taquillas y los detalles los pueden conseguir en el 787-622-4800. Triunfo Fest 2016 622-4800 o en ACFairies.com. Las ofertas empiezan desde los 329 en adelante por persona. Corío. 329. All-Inclusive en República Dominicana. Jangueo en el barco. Demencia total. Vamos a ver gente vomitando. O sea, va a estar brutal. Disfruten del Triunfo Fest 2016. Gracias por sintonizar. Les recuerdo que si están escuchando esto por podcast lo pueden ver en YouTube también. Si están viendo en YouTube y no, no, no les parece tan interesante lo que están viendo y quieren que los acompañemos mientras hacemos ejercicio, escúchanos en podcast. Gracias por sintonizar. Nos vemos el jueves que viene en sesiones. Cambiando el mundo, un lechazo a la vez. Solo uno. Suave, gorillo. Bueno, pero un lechazo a la vez son varios. Lo que pasa es que uno a la vez porque yo no tengo dos billos para tirar los lechados. Bueno, sí, pero puedes tirar como que dos corridos. Oh, importante. Los que salen divididos cuentan como dos.